Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Ignacio García Rivera, matrícula M23C23G23, estudiante de prepa en línea, mi asesor virtual Salvador Castorena Palacios. Esta es la fase 3, organización, actividades, tareas, procesos y recursos. Tengo el gusto de presentar con ustedes y poder contestar las preguntas que se me solicitan ahora. Bien, comencemos. ¿Cuál de los recursos que se requieren para llevar a cabo un proyecto es el más importante y por qué? Personalmente puedo decir que los recursos materiales los considero en primer lugar, ya que sin ellos, sin la herramienta de trabajo necesaria, por mucha intención que tengamos, realmente no podemos hacer nada. Sin embargo, los recursos financieros también podrían ocupar este primer lugar, ya que sin estos recursos, si no hay recursos materiales, los podemos adquirir fácilmente con los recursos financieros, habiendo una relación muy cercana entre los recursos materiales y los recursos financieros. Sin embargo, yo he decidido ponerlos en segundo nivel de importancia en este proyecto, puesto que la parte real, la que sí haré por el momento, será la de la página web. Es decir, el portal de la antiadicción es y la tienda en línea del taller de bicicletas artesanales de la que he venido hablando. Por lo cual, no necesitaré en gran cantidad los recursos financieros a tal grado, como si ya fuera a realizar el taller de bicicletas. También considero que los recursos humanos son vitales, y los catálogos también a partir de este segundo nivel de importancia para mí, ya que como voy a desarrollar ya la página web y los entrevistados que me servirán de testimonio, pues somos un recurso necesario. Y en mi muy particular de vista, no soy partidario de usar la palabra recursos humanos, puesto que las personas no somos un recurso, somos más bien un capital. De igual forma, si tuviera los recursos financieros necesarios o ya fuera un hecho el pedir el préstamo para el micronegocio, pues entonces sí me serían muy necesarios igual el capital humano para tener empleados que trabajen en mi taller. ¿Por qué es importante definir los recursos que se requieren para la realización de las tareas? Es muy importante definir y tener en mente los recursos que se requieren para llevar las tareas a cabo, puesto que así tenemos un panorama claro que requerimos para llevarlas a cabo y así poder cumplir objetivos. De lo contrario, seríamos como una persona manejando un automóvil, desde luego, sin saber manejar, en medio de la noche, sin luces, por un lugar totalmente desconocido. Siempre suelo dar esta especie de analogía para poderme dar a entender y considero que un proyecto es así. Es muy importante la planeación de un proyecto, pues así nos permite hacer tangible lo intangible, darle forma y vida a nuestros sueños y proyectos, y así a su vez hacerlo realidad. ¿Cuál es la utilidad de un diagrama de flujo de los procesos que implica la realización de las actividades? Ahora bien, mencionaré dos ventajas, las que yo considero útil y una ventaja para mi proyecto. Es de mucha utilidad en un proyecto, en mi muy particular caso, ya que me permite tener un panorama general de cómo es que se va a realizar, los procesos que se va a seguir, de cuánto tiempo se estima para poder realizarlo. De hecho, citaré mi participación en el foro de clase. En él mencionaba en el que he trabajado en el departamento administrativo de dos constructoras. Una de ellas se dedicaba a la obra civil, o obras de ingeniería civil, lo que es como realización de estructuras, amenidades, cimientos de edificios, carreteras, autopistas, centros comerciales, y grandes complejos como aeropuertos, etc. Y la segunda, una es una constructora donde se dedicaba a la colocación de acabados y de materiales pétreos, tales como el onyx, los mármoles, granito, para construcciones de lujo, tales como hoteles, grandes consorcios, departamentos de lujo, etc. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es relevante mencionar esto? Bien, la respuesta es muy simple, ya que en estas dos, las obras se gestionan mediante proyectos de obra, mediante diagramas de Gantt, que permiten a la constructora saber en cuánto tiempo se cuenta para realizar la construcción, o el desarrollo de ciertas etapas de la obra. Ejemplo, tanto tiempo para los sótanos, tanto tiempo para construir el nivel 1, el nivel 5, tanto tiempo para construir el nivel 6, el nivel 10, y así. Pero también usamos software de análisis de costos, para saber con qué recursos financieros se cuentan para el desarrollo de cada etapa de la obra, tales como Opus, Neodata, y así poder estimar y ofrecerle un presupuesto de obra al cliente, y saber cuánto va a gastar, para ver si el cliente nos contrata o no. Bien, por otra parte, también se realizaban diagramas de flujo, para tener un panorama más amplio de los procesos de ejecución. Esto en particular no es muy recurrente, la verdad. Pero sí lo llegamos a hacer. En síndesis, volviendo a la pregunta inicial, los dos beneficios de hacer esto en mi punto de vista son los siguientes. Número 1, te permite verte en general en el proyecto, como diría mi ex jefe en la primera constructora, siempre sube al monte para poder ver encima de los árboles, no puedes ver los árboles adentro del bosque. Siempre ves desde arriba. Volviendo a otra analogía. Esto es, es como verse en un mapa, pues. O esos mapas turísticas, o en un GPS, donde trazas una ruta, un inicio, un final. Entonces, así te permite saber dónde estás, y hacia dónde te diriges, o en qué parte, y conforme vas avanzando, vas en qué parte del proyecto estás, cuánto tiempo te falta por ejecutarlo, y sencillamente, y así programar un avance, en el caso de ellos, un avance de obra, en el caso de mío, nosotros, un avance de proyecto, en nuestro emprendimiento. Número 2, al sabernos en este mapa, esa sería la segunda ventaja, al sabernos en este mapa, podemos ubicar las actividades que ya hemos realizado, y saber el nivel de avance de proyecto, continuando con las actividades que faltan por desarrollar, que a su vez pueden ser plasmadas como listas de ejecución, los famosos to-dos, mediante una plataforma como tantas buenas, online que hay, como por ejemplo, Trello, perdón, asana, monday.com, o en lo particular, me siento muy familiarizado con Trello. En conclusión, puedo decir que la gestión de un proyecto es de suma utilidad y vital para la ejecución del mismo, puesto que el buen desarrollo de una empresa, sabiendo sus objetivos tácticos, en el caso de departamentos, como por ejemplo, mejorar los niveles de productividad, los objetivos operacionales, para ser más competitivos, y optimizar tiempos de entrega, en base a las tareas, o actividades a realizar, involucradas en el proyecto, se vean como parte de un todo, para poder tener éxito, y cada vez proponerse más metas, como sobresalir, sobre otras empresas, que se dedican al mismo ramo, o un giro de la actividad. Sin mencionar, que en un diagrama de Gantt, como ya lo había mencionado antes, podemos establecer, los tiempos de ejecución. También es de suma utilidad, conocer el modelo de ruta crítica, que esto es algo sumamente importante, o CPM, como por sus siglas en inglés, que es Critical Path Method, que nos permite mostrar, un punto de partida, y un punto final. Y en medio de estos dos, las actividades que vamos a desarrollar, todas ligadas con flechas, para saber que una actividad, está conectada con otra, y así poder crear una secuencia de eventos, de cuando sucederán, y cuánto tiempo se puede realizar. Con lo que en un proyecto, no se puede desarrollar, en un tiempo infinito, siempre es necesario establecer, un tiempo de la evolución. No puede quedar el tiempo, nunca, nunca. De lo contrario, el proyecto nunca acabaría, sería irreal, y para efectos prácticos, sería imposible, incosteable, y nada. Espero haber sido claro, en mi explicación. Gracias por el tiempo dedicado, y que tengan un sentido.